asalto y toma de rehenes la cobertura de los medios el tema es el dios rating y el dios economía esto vende esto atrae qué onda compara para qué onda esto vende esto atrae esto distrae de otros temas por lo tanto es esencial para este tipo de comunicación montar un espectáculo rápidamente nos vamos en vivo a la localidad de pilar hay comunicación telefónica está hablando uno de los delincuentes que tiene a 40 personas tomadas como rehenes a ver quién está del otro lado de la línea hola hola josé coronel se llama el delincuente vos quién sos te puede decir que quiero que me enfoque que me miren toda la tele montar un espectáculo en torno a algo que efectivamente debería estar manejado ninguna duda desde saberes especiales psicólogos psiquiatras poder conversar poder negociar vamos a negociar no vamos a negociar mira yo en realidad no no soy negociador yo soy guillermo andino soy pero para hacerme la corta hablar con la policía porque no largo a nadie poder negociar poder finalmente desarmar sin provocar una pérdida de vidas humanas fuiste a robar el banco y solo y diciendo que está alcanzando conmigo no no cualquier momento él podría haber hecho en el afán de demostrar su efímero poder podría haber hecho un desastre con la con vida de los reinos pero no tengo cámara pero si estás al aire en telefe noticias que está diciendo que es decir lo que tengo aquí pidiendo y no me la trae estoy pidiendo las cámaras no me la trae porque no me la trae debería estar manejado ninguna duda desde saberes especiales psicólogos psiquiatras poder conversar chilenito es chilenito nada tráeme las cámaras y ponerme ahí fuego si no lo largo a nadie o activo la hombra morimos todos de alguna manera debemos llamar a una ética en la profesión y en este caso obviamente condenar que se haya hecho este espectáculo circense de algo en lo que estaba en juego la vida de seres humanos lo tengo en línea darío villarruel qué tal doctor qué tal víctor qué síntesis hace de lo que se vivió ayer yo lo escuchaba este chico y le daba miedo ahora el mismo miedo que me daba ayer cuando lo veía y por eso la llamé a gustina y digo mira lo que está pasando esto es un escándalo porque tenía miedo que maten a un rehen yo conociendo como la historia tenía miedo que maten a un rehen a mí lo que verdaderamente me sorprende y me deja cavilando sin saber hacia qué dirección enfilar el pensamiento es cierta ola como de beatería y de moralina que los mismos periodistas muchos periodistas tienen frente a estos acontecimientos si esto es amarillo o debe hacerse de otra forma si es serio si no si se pone en riesgo tal cosa y de más yo le decía a mi señora van a matar un rehen yo llamé un montón de gente vinculache hagan algo que no hablen más por los medios obviamente uno no tiene poder para lograrlo y el rey tiene el tema de que tengan que hablar ayer casi los periodistas matamos un rehen esto es así si se pone en riesgo tal cosa y demás cuando está viendo lo que lo que vimos recién que que hablaba este chico jonathan el cheto el chileno de cuando tiene varios apodos habla con los medios de comunicación con los conductores los noticieros a vos que estabas en el interior adentro te parecía que estaba bien que algo que podía aportar a la solución del tema no era como que estaba sacado porque no le querían dar lo que él quería mientras hablaba con los medios él se enfurecía más o se ponía más tranquilo es decir que adentro vos viste que las conversaciones con los periodistas lo perjudicaban y ponían en riesgo su propia vida yo le digo le pregunto qué pasa si en su momento está en aire el pibe mata a alguien qué haces si porque vos no sos negociador si porque vos no sos negociador si se pone en riesgo tal cosa y demás esta ola de auto pensar el periodismo que muchos periodistas en arbolan como si pertenecieran realmente una especie de clase privilegiada que decide que se publica que no se publica que debe ver el prójimo y qué cosas no deben serle ofrecidas a la vista me preocupa me parece una forma oculta de censura y de estupidez me parece una forma oculta de censura y de estupidez y esto tardó cinco horas porque este muchacho tuvo dos horas hablando con los medios de comunicación era un tipo muy pacífico que parecía que en cualquier momento se iba a entregar con lo cual demoró cinco horas por responsabilidad exclusiva de los medios de comunicación que por rating por economía ahora yo me pregunto la ética del periodista dónde queda no nos importa que maten a gente por sacar al aire una nota un día por culpa de un periodista van a matar un rehén y ahí no vamos a tener retorno asalto y toma de rehenes la cobertura de los medios hay un asalto con rehenes se estima más de 100 personas de 30 en estos momentos por lo menos ya ojo de buen cuero de 40 rehenes está hablando de 100 clientes si deciden personas que están en el interior se sabe cuántas personas están en condición de rehén entre 80 y 100 personas hubo tiroteo hay una persona herida lo que sí había un custodio herido y también al menos una de las clientas la prácticamente se dio una mujer ahí está el momento que se entrega el delincuente tiene puesto un traje que evidentemente no es de él que le queda grande minutos después entonces fue cuando se entregó el delincuente inclusive el atuendo del delincuente este edgardo en general este uno acostumbra a verlos mal vestidos sin embargo éste tenía un saco una camisa un pantalón sin embargo éste tenía un saco una camisa un pantalón cuando él se entrega que relatamos vos lo estabas viendo también con maría que no sabíamos si era un rehén o el delincuente porque estaba bien vestido que no sabíamos si era un rehén o el delincuente porque estaba bien vestido para que vea la dimensión del tiroteo a ver señor simplemente sin dar la cara le pedimos si nos puede contar usted dejó el auto estacionado aquí quedó el auto estacionado acá y lo acabo de ver este momento no 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 está bien pero está bien usted está bien bueno gracias y discúlpenos bueno la palabra del señor de alguna manera debemos llamar a una ética en la profesión y en este caso obviamente condenar que se haya hecho este espectáculo circense de algo en lo que estaba en juego la vida de seres humanos